Lo enfrentó a River y ahora Enzo Francescoli tiene las intenciones de ficharlo para convertirlo en refuerzo del millonario Bienvenidos a un nuevo video del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo River no pudo frente a Rosario Central pero claro el partido quedó en segundo plano porque era la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador de River pero en el estadio monumental Pero podrían irse varios futbolistas con él y uno de ellos es Enzo Pérez Y es por eso que el director deportivo Enzo Francescoli ya tendría apuntado a una de las joyitas del fútbol argentino para incorporarlo en enero del 2023 Se trata de Mateo Tanlongo, el actual futbolista se encuentra en Rosario Central con contrato vigente hasta diciembre del 2022 El volante de 19 años aún no extendió el contrato, enfrentó a River y Enzo Francescoli lo pudo observar y lo pretende incorporar Para que sea el reemplazante de la ex selección argentina si decide marchar Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios Si te gustaría ver a Mateo Tanlongo con la camiseta de River Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar